Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en nuestro programa de hoy y en nuestro micro de Soberanías, un tema ineludible cuando hablamos de soberanía es hablar de la soberanía territorial y pensamos todos cuando hablamos de soberanía territorial en Malvinas, Argentinas, y para esto lo tenemos con nosotros a Guillermo Carmona, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, es abogado de la UBA, exdiputado de la Nación. Hola Guillermo, bienvenido a nuestro micro Soberanías, estamos con el auspicio de LENACOM, de Fomeca y por supuesto en Radio Sónica y te damos la bienvenida. Bueno, queremos hablar en el programa de hoy sobre el colonialismo en el siglo XXI, sobre la irrenunciable, legítima e imprescriptible soberanía argentina, sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares, sobre la agenda Malvinas 40 años. El colonialismo en el siglo XXI, ¿cómo se piensan estas disputas territoriales en el siglo XXI? ¿Y cuál es la importancia de la reivindicación histórica sobre las Malvinas, las Georgias y la Sandwich del Sur? Bueno, el colonialismo sin lugar a dudas es un anacronismo, es algo fuera de época. Tengamos en cuenta que los procesos de descolonización en sus distintas etapas han ido precluyendo, se han ido terminando. En esto destaco muy especialmente que hubo un primer proceso de descolonización de los países que se encontraban bajo el colonialismo español. Así es como surge la Argentina y surgen otros países en nuestra región. hubo un proceso de descolonización también, ya en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. Y desde ese mismo momento la Argentina busca que cese el colonialismo con este caso de violación de la integridad territorial argentina, caso en el cual se encuentra la cuestión Malvinas. Como fruto del proceso de descolonización de los años 60, fueron casi 80 territorios que fueron descolonizados. Y entre los 17 que quedan se encuentra Malvinas. Fíjate que una particularidad que dice mucho, de los 17 casos de colonialismo que hoy se reconocen en Naciones Unidas como existentes, hay 11 casos que tienen que ver con el Reino Unido. 10 directamente y uno de una ex colonia británica que se encuentra bajo el dominio de Nueva Zelanda en este momento. Entonces, el proceso de descolonización nos habla fundamentalmente de una inaceptable actitud del Reino Unido de sostener el colonialismo en épocas en que la comunidad internacional rechaza el colonialismo, rechaza estos vestigios de imperialismo propios de los siglos XVIII y XIX. Nosotros esto nos lleva a pensar que... Quisiera que nos cuentes cuál es la importancia de la agenda Malvinas 40 años y si hay ahora un restablecimiento de los vuelos entre Argentina y Malvinas, qué está pasando con el comité de descolonización. Bien, hay una precisión conceptual que es muy importante, María José, tiene que ver con el hecho de que lo que nosotros buscamos es el establecimiento de un vínculo directo aéreo entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. No decimos entre Malvinas y la Argentina porque nosotros las Malvinas son parte de la Argentina. Entonces decimos entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Hemos propuesto al gobierno británico el establecimiento de un vuelo, en realidad es el restablecimiento porque este vuelo ya existió entre el año 1971 y 1982. Y el restablecimiento de ese vuelo busca ligar a las Islas Malvinas con algunos de los aeropuertos que se encuentran en la Argentina continental. El gobierno británico se mantiene reticente frente a esta propuesta, como estuvo reticente a restablecer los vuelos que existían antes de la pandemia. Nosotros insistimos mucho para que se estableciera nuevamente el vuelo entre Punta Arenas, Chile y las Islas Malvinas con escala en Río Gallegos. Eso se logró gracias a la insistencia argentina y ha permitido que familiares de caídos y veteranos de guerra visiten las islas. Y por otro lado, dejamos sin efecto, era inaceptable el vuelo entre las Islas Malvinas y San Pablo. Era un vuelo que surgió como consecuencia de esto que conocemos como Forador y Duncan y que nuestro gobierno había comprometido que quedaría sin efecto, fundamentalmente porque el gobierno británico había comprometido que se realiciera un vuelo directo con las Islas Malvinas, que se analizara, y esto no había ocurrido. Y por lo tanto, ese vuelo ha quedado sin efecto. Era el vuelo que los británicos querían para poder intercambiar, hacer el reemplazo de las flotas de buques pesqueros, buques petroleros, e incluso de tropas en Malvinas. Y nos parecía absolutamente inaceptable que nosotros estuviéramos favoreciendo el sostenimiento colonial en las Islas Malvinas. Por eso, apostamos fuertemente a que en algún momento se pueda acordar con el Reino Unido el restablecimiento del vuelo entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Quisiéramos que nos des un mensaje de cuál es la importancia de discutir en este tiempo la soberanía, no solo en materia territorial, sino en todos los aspectos de la soberanía de manera integral. Miren, la soberanía, siempre el concepto de soberanía, es cierto, como vos decías, que implica las soberanías, hay distintas dimensiones de la soberanía. Pero siempre la soberanía, las soberanías remiten a un concepto fundamental, que es la soberanía popular, la soberanía del pueblo, en este caso del pueblo argentino. En el caso de Malvinas, se juega este sentido profundamente popular de esta causa nacional, es una causa que nos une como pueblo, es una causa que se expresa en nuestra cultura, en nuestro deporte, acordémonos de esto tan reciente y tan movilizador, los pibes de Malvinas, coreado por millones de argentinos en ocasión del Mundial de Fútbol, Malvinas, sin lugar a dudas, tiene que ver con nuestra identidad y es un sentimiento. Pero también Malvinas tiene que ver con las razones, las razones que tiene la Argentina, razones jurídicas, históricas, que llevan a que afirmemos que las Malvinas son argentinas. Estimado Guillermo, nos encantaría poder acompañarte en alguno de los viajes a la Antártida, realmente sabemos de todo lo que están haciendo, hemos estado entrevistando a distintas personas en las distintas bases de la Antártida, del Antártico Sur, estamos ocupados y preocupados también por todo lo que se hace de explotación marítima, muchas veces en nuestras tierras, en nuestros territorios oceánicos, y muchas veces sin control. Pero bueno, nos gustaría que nos digas un poquito más para cerrar esta nota sobre los que son tus objetivos en el rol que estás cumpliendo para este tiempo del gobierno de Alberto Fernández y bueno, si Dios quiere que podamos continuar fortaleciendo esto que tiene que ser obviamente una política de Estado. Sin lugar a dudas, en el 2023 se juega también el futuro de nuestra soberanía. Creo que es muy importante esto decirlo con claridad. Estamos con un gobierno nacional que ha reasumido plenamente el compromiso con la soberanía nacional, no solamente en relación con la cuestión Malvinas, que tiene como principal foco el lograr que se vezcan las negociaciones con el Reino Unido para que definitivamente recuperemos el ejercicio de soberanía, sino también como bien describías en los temas vinculados a la Antártida y al Atlántico Sur. Nuestro compromiso es un compromiso de hacer valer en cada una de las acciones como venimos haciendo en el control de la pesca ilegal, en nuestras campañas antárticas, en el compromiso de Argentina con el conocimiento científico y el cuidado del ambiente antártico, fortalecer nuestra posición soberana. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Yo espero que también ustedes puedan ser parte de alguna de estas acciones acompañándonos en alguna ocasión que podamos coincidir en la campaña antártica y poder a través de ustedes también seguir canalizando la información para poner en valor el enorme esfuerzo que el Estado argentino a través de la Prefectura Naval, de la Armada Argentina, de la Subsecretaría de Pesca y de la Cancillería llevamos adelante para cuidar lo que es nuestro y que es usurpado por parte de los británicos. Así que con ese compromiso de difundir también lo que estamos haciendo quedamos a disposición de ustedes, María José. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo haber compartido con nosotros estos minutos. Esperamos poder volver a hablar contigo, que nos invites, nos participes de todas las actividades que hace tu área y te deseamos muchísima suerte en la gestión. Adelante. Y realmente qué importante poder reflexionar sobre estos temas y tener información sobre estas cuestiones que hacen a todos los argentinos y argentinas y que hacen a nuestra soberanía nacional. Muchas gracias, Guillermo Carbona, Secretario de Malvinas, Antártida y Antártico Sur de la Cancillería Argentina. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralía de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.